La NASA solucionó los problemas de comunicación con la Voyager 1, la nave más distante de la Tierra. Un chip defectuoso causó la interrupción de la transmisión de datos en noviembre pasado. Los ingenieros reorganizaron la codificación de la nave para resolver el problema. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en California declaró el éxito después de recibir actualizaciones de ingeniería. Aún trabajan en la restauración de la transmisión de datos científicos. La Voyager 1, lanzada en 1977, estudia el espacio interestelar desde el 2012, mientras que su gemela, la Voyager 2, sigue operativa a 20.000 millones de kilómetros de distancia. La señal de la Voyager 1 tarda 22.5 horas en llegar a la Tierra.